Más de 3.000 observadores vigilarán las elecciones presidenciales de este domingo 2 de febrero. Estos observadores son internacionales e internacionales. En esta oportunidad, el Centro Escolar José Martí se encuentra capacitando a docentes y alumnos y así se unan a los listados de observadores de las elecciones presidenciales. Estamos aquí con los jóvenes, los cuales son los observadores estudiantiles para el proceso de elección 2014, la elección presidencial, ese hecho inédito prácticamente porque viene a dar una nueva expectativa, no solo a las personas de mayor edad, sino que más que todo estamos involucrando a los jóvenes, aún muchos de ellos no son ni electores todavía, pero es la fuente o la fuerza que está cubriendo prácticamente el motivo de esta capacitación. Los docentes y alumnos que han sido capacitados se muestran entusiasmados con la idea de ser observadores políticos. Bueno, el rol que nosotros vamos a tomar va a ser de observadores, vamos a observar todo el proceso de antes, durante y después de las votaciones. Las capacitaciones han sido los derechos humanos, el Tribunal Supremo Electoral y muchas cosas más al respecto. Una parte de este equipo de trabajo de observadores electorales, la función va a ser de guía y observador, guía de los jóvenes estudiantes y observador del proceso eleccionario. Son alumnos que oscilan entre los 14 años a los 17, 18 años porque son alumnos de tercer ciclo y de bachillerato. De igual forma, el director del centro escolar considera que esta capacitación es una oportunidad para los estudiantes y maestros. Bueno, es una apertura, es un espacio que se les está dando a los alumnos en este momento, de que ellos puedan verificar la forma como se dan las elecciones, de la forma democrática que se está haciendo en este país. Además, es una nueva visión de lo que es el joven, se le están dando oportunidades desde distintos puntos de vista en esta sociedad. Los observadores de las elecciones presidenciales ya se encuentran listos para hacerse presente este 2 de febrero y señalar anomalías en el proceso electoral. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.